El tema de la imprescriptibilidad instalada en esta media sanción me parece un verdadero mamarracho. Asimilar los delitos de la administración pública a los delitos de lesa humanidad es una exageración ya planteada por la Cámara Federal de La Plata en un voto del doctor Schifrin que realmente era totalmente imprudente en términos institucionales. Por otra parte, si la necesidad de la sociedad es lograr resultados más rápidos, lo que estamos es consolidando procesos que van a durar 20, 30 años. Si no es prescriptible, por lo tanto, el juicio durará hasta el fin de la vida del imputado. Me parece que el objetivo, incluso después de la reforma del 94, de la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica es el acortamiento de procesos y la celeridad en tener sentencia definitiva. Así que este me parece que es un tema que va a ser revisado. Forma parte de la demagogia punitiva que se instala muchas veces en debates en el ámbito de las cámaras en el medio de procesos electorales. No hay nada más inapropiado que tratar una ley de este tipo en el marco de una elección como la que estamos viendo, donde todo el mundo gira desde el punto de vista de ver si puede tener más votos, a ver quién es más honesto o quién es más transparente. Así que me parece que este tema no resiste análisis. Y nosotros vamos a avanzar en volver este tema a la normalidad, en el sentido de que estos delitos tienen la prescripción ya señalada en el Código.